Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y en esta oportunidad vamos a aprender a insertar el símbolo de palomita o aspa en powerpoint bien esto en realidad es muy sencillo miren acá yo lo tengo como ejemplo y obviamente que nosotros lo podemos cambiar de color no tal y como estamos observando por ejemplo un azul bien esto es lo que vamos a hacer voy a eliminarlo para hacerlo desde cero vamos a insertar acá un texto miren vamos a ir vamos a ir a la pestaña insertar y por acá vamos a elegir el cuadro de texto acá en este cuadro de texto nosotros vamos a insertar nuestro símbolo de aspa o palomita bien cómo hacemos eso damos un clic miren ya para escribir damos un clic y vamos a presionar miren acá tengo un teclado un tecladito la tecla windows ok esta tecla que está entre control y el alt y luego presionamos enseguida la tecla el punto ok el punto windows más la tecla el puntito no vamos a venir acá miren windows más punto les va a saltar esta ventanita vamos a dar un clic acá miren acá donde dice emoji un clic y luego le vamos a dar un clic en el corazón vamos a bajar vamos a bajar y nosotros vamos a buscar acá las también con un clic y a mí inserto acá lo tengo y tenemos más formas por acá está la palomita las para miren acá aunque la forma clásica no ahí lo tenemos voy a cerrar esto lo pueden agrandar libremente miren lo pueden hacer más grande si gustan como si fuera un texto bien otra forma u otros estilos de palomita también lo podemos insertar de la siguiente manera vamos a ir a cada pestaña insertar están insertar a la derecha superior miren acá donde dice símbolos vamos a dar un clic acá donde dice símbolo un clic les va a saltar esta ventanita vamos a ir acá donde dice fuente y con el w acá miren con el w vamos a buscar esa palabra que dice wing de 2 wind y 2 ok damos un clic acá vamos a insertarlo acá con el aspa dos veces clic miren ya lo tenemos y por acá también tenemos otra forma dos veces clic ya lo insertamos a ver dos veces clic ahí lo tenemos y por acá también si gustas puedes insertar la cruz miren acá están los tipos de cruz no y le damos en cerrar miren todos estos todos estos lo puedes cambiar de color libremente el color que ustedes desean no las x le puedes poner rojo vamos a poner color rojo los x y por acá color rojo y eso sería todo no de esta manera podemos insertar tanto un aspa o como lo quieras llamar una palomita y aparte de eso también miren la equis en recuadros no si tienes alguna pregunta si tienes alguna duda puedes comentar este mismo vídeo para ello ayudarte y por supuesto no te olvides de suscribirte a tu canal el teotec nos vemos hasta la próxima y y y y y y y y y